Todo se termina como un comienzo, solo cambiamos solas por adiós, y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón, sé que sirve ahora que me dejas. El beso amor y la traición, que me duele más que tu silencio, que voy a hacer con mis sufrimientos. Dime, si vas a volver un día, espero que voy por perdirnos, y me atoré un golpe de amor. Dime, si dejo la luz encendida, en algún trincón de mi vida, me dejo apagar la ilusión. Por favor, me meto en la luz de este amor. El beso amor y la traición, que me duele más que tu silencio, que voy a hacer con mis sufrimientos. Dime, si vas a volver un día, espero que voy por perdirnos, y me atoré un golpe de amor. Dime, si dejo la luz encendida, en algún trincón de mi vida, me dejo apagar la ilusión. Dime, si dejo la luz encendida, en algún trincón de mi vida, me dejo apagar la ilusión. Dime, si dejo la luz encendida, en algún trincón de mi vida, me dejo apagar la ilusión. Dime, si dejo la luz encendida, en algún trincón de mi vida, me dejo apagar la ilusión.